La primera hora ensayé y estaba perfecta. Y ya cuando nos fuimos a hacer el ensayo general, en la segunda pasada, toma lo tuyo. Ahí ya me lastimé la rodilla izquierda. Y la verdad, para ser honesta, jamás en mi vida me imaginé que me fuera a lesionar. Y menos en la segunda semana. Es una frustración, es una impotencia, es como... ¿Por qué? Dios mío. El día siguiente también lloré. Hoy no sé si va a llorar. No sé si vaya a ser mi último día o no, la verdad. El médico me vio y me dijo que podía bailar. Voy a tener la oportunidad como de defenderme, pero no voy a tener la oportunidad de hacer mi performance al 100%. Pues es una mezcla de sentimientos de impotencia, de rabia, de frustración, de dolor, de dolor de corazón, que es el dolor emocional. No quisiera que se agrave, pero al mismo tiempo quiero seguir. Al mismo tiempo es un sueño que estoy haciendo realidad, que estoy disfrutando. Es un equipo maravilloso. Tengo un compañero increíble, del cual he aprendido un montón. Tengo que desbloquear el miedo psicológico. Y tranquila que todo va a estar bien, Dios mío, que todo vaya a estar bien, por favor. Saldré a hacerlo con amor, porque es una coreografía súper bonita. Y si me voy, pues bueno, ya me tocaba irme, ni modo. Me voy con el corazón arrugado, pero por lo menos me voy con la tranquilidad de que lo di todo.